Faltan 10 días para las elecciones, las juntas electorales buscan cómo evitar que haya mesas que no se puedan constituir. Ya se han presentado más de 20.000 alegaciones y por primera vez médicos forenses están ayudando a los jueces a resolver esta avalancha de recursos. Desde este martes dos médicos forenses recorren a diario los 350 metros que separan su edificio de la Junta Electoral de Barcelona. Hasta el día de las elecciones asesorarán a los jueces ante la luz de alegaciones de tipo médico. Una colaboración nos cuentan inédita. Podría valorar los antecedentes médicos, el tratamiento antiguo, el actual, la edad, todos esos condicionantes médicos y con eso asesorar a la Junta Electoral de zona de si es conveniente o no que acudan a la mesa electoral. Los ayuntamientos deben garantizar que el día de las elecciones a las 8 de la mañana haya nueve personas disponibles por mesa entre los titulares y los suplentes. Por que los coste, y me consta que en algún caso les está costando muchísimo, eso es lo que han de conseguir. Ante esta situación excepcional se ha puesto encima de la mesa que haya voluntarios en las mesas electorales, pero la ley no lo contempla. El defensor del pueblo catalán, que ha recibido miles de cartas que piden que prevalezca el derecho a la salud, lo rechaza. Cal ceñirse al que establece el ordenamiento y asegurar que a estas personas que estrenen se hacen de forma aleatoria. La garantía objetiva. Sí que habrá voluntarios para garantizar que se cumplen las medidas de seguridad. En Barcelona lo harán más de mil funcionarios del ayuntamiento. Pilar es una de ellas. Mascarillas, distancia, manos limpias, bueno, pues hacer un poco de recordatorio. Otra opción que se ha planteado es que se amplíe el plazo para pedir el voto por correo para evitar que contagiados y personas en cuarentena tengan que ir al colegio electoral. Gracias.